Bienvenidos a END Noticias, comenzamos con informaciones nacionales. La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua informó que la sequía tendrá serios efectos en la seguridad alimentaria de Nicaragua. Rubros como el maní, arroz, maíz y frijol se verán afectados. La Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado por los actos criminales ocurridos el 19 de julio. Los obispos pidieron a la policía que las investigaciones y detenciones de los sospechosos sean siempre legítimas, necesarias y justas. Entre estallidos de cohetes, bombas, morteros y música de sones de toros fue bajada esta mañana la diminuta imagen de Santo Domingo de Guzmán. El patrono de Managua saldrá mañana a las 6 am en procesión por las calles de la capital. En internacionales, Estados Unidos elevó su nivel de alerta máxima de viajes en Guinea, Liberia y Sierra Leona por el brote de ébola. Las autoridades pidieron que se eviten los viajes no esenciales a la zona. En deportes, Neymar viajó a Tokio para firmar un contrato de patrocinio con un fabricante de camas. El futbolista aseguró que espera recuperarse pronto para sumarse a la delantera del Barcelona junto a Messi y Suárez. Para ampliar estas y otras informaciones visita el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.